Los psicópatas no tienen tratamiento. No solo no tienen tratamiento, sino que si se les intenta tratar, cosa que es muy difícil porque ellos no reconocen que tengan ningún problema para ser tratados, mejor personas, mejorando más. Lo que hacen es manipular al psicólogo, al psicoterapeuta, y utilizar la terapia para aprender nuevos trucos, para seguir manipulando más y mejor a otras personas. Los psicópatas no tienen tratamiento Vivo en vértigo continuo Estuvo muy bien eso de tenerte Pero no salió como quisimos Persiguiendo fantasma de un pasado que todavía vivo Yo te sigo queriendo aunque tú ya te hayas ido Me estoy acribillando con un arma que apuñalo yo mismo El final del cuento no va a ser distinto La muerte te está esperando así que corre Y no le ayudes a engancharte amigo Que al final nos va a agarrar y todavía no hemos vivido Escapando de la vida porque la vivía en el abismo Ahora escribo pa' salir del pozo en el que me han metido Mis días son eternos porque todo el día vivo lo mismo Al final acabaré loco y sin amigo Te estuve dando todo lo que tenía y me has dejado vacío Fuiste como un Katrina destrozando mis sentidos Me dicen que he cambiado que ya no parezco el mismo Es lo que tiene apostar todo al rojo y haberlo perdido Estoy viendo al mundo intentar vivir de esta mierda Pero es imposible hacerlo si para ello no han nacido Destaco sobre base porque canto todo lo sufrido Si después de esta triunfo yo me marcho de aquí Sigo haciendo temas pa' ayudar a todo el que esté jodido Cuando un PC contador lo sufrido Entonces te veo았습니다 Y por el que te vejo Ini al coach Luego salve Es un擦 Lo sufrido Lo sufrido Lo sufrido Cuéntate Y por Lo sufrido